Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay son grandes productores a su escala, cada uno de soja. Y se aprovechó los superávit que había permitido este crecimiento de las exportaciones para ampliar las políticas sociales, universalizarlas, no, ampliarlas. El Bolsa Familia llega a 12 millones de familias, 50 millones de personas, un 25% de la población del país, se aumenta el salario mínimo de forma consistente y de ese modo se consigue revitalizar el mercado interno, se incorporan 40 millones de pobres al consumo y a través de estos mecanismos la industria también consigue un crecimiento importante. La pobreza cae, lo hemos visto estos días, del 60% a cifras al 10% o menos, se incorporan 40 millones de personas a lo que serían por ingresos a las clases medias, personas que estaban en situación de exclusión o de pobreza. y se desarrolla un plan de obras muy importante en varias etapas, el PAC-1, el PAC-2, en las cuales el Estado, muchas veces a través del BANDES y en alianza con un conjunto de empresas constructoras que habían nacido bajo el periodo de Getulio y crecido bajo la dictadura militar y se convirtieron en grandes empresas constructoras a escala mundial, ¿verdad? Camargo Correa, Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez y otras más, que tienen inversiones en 30, 40 países del mundo y prioritariamente en América Latina, pero en todo el mundo, y son grandes empresas constructoras que jugaron también un papel en la modernización, no completada, pero sí en la modernización de la infraestructura brasileña. Uno de los puntos destacados es la inversión en grandes obras hidroeléctricas. Brasil hizo dos importantes represas sobre el río Madera, Jirau y San Antonio, que cada una tiene una capacidad de 4.000 megavatios. Las dos juntas superan a Itaipú o la empatan. Se empezó a construir y se está construyendo Belomonte, que es un conjunto de obras muy complejas sobre el río Xingu. En fin, hay una inversión importante en este periodo y eso creó un momento, un periodo o unos años de expansión importante de la economía. Fue un periodo virtuoso en el cual el desarrollo y crecimiento económico fue realmente importante. Hay que decir y reafirmar que el modelo extractivo no fue tocado, sino que fue ampliado. Brasil es un, lo reitero, es un gran productor de soya, pero también de mineral de hierro y de otros minerales. Y es un gran exportador y productor de ganado y de producción avícola. Y sus empresas son muy destacadas en el mundo. Incluso algunas de ellas compraron frigoríficos en Estados Unidos, Swift y otros en Argentina. Y han vivido un periodo de expansión muy notable. Un punto aparte merece el proyecto para la modernización y reorganización de las Fuerzas Armadas de Brasil, ¿verdad? Con el objetivo de proteger la Amazonía y lo que ellos llaman la Amazonía Azul, que son las reservas de la capa presal, porque el petróleo está debajo de una gruesa capa de sal y requiere de tecnología offshore, plataformas petrolíferas, que Petrobras es vanguardia en el mundo en lo que es la construcción y exploración de plataformas petrolíferas. La modernización de las Fuerzas Armadas va de la mano de una proyección estratégica del papel de las Fuerzas Armadas. Además, el gobierno brasileño considera, para mí es un error, pero bueno, considera que Brasil no tiene enemigos, por lo menos en la Estrategia Nacional de Defensa, que es la primera que tiene Brasil, una Estrategia Nacional de Defensa, en la cual participaron destacadísimos intelectuales con reconocimiento mundial en su elaboración, brasileños, las Fuerzas Armadas, los partidos, etc. Y la modernización de las Fuerzas Armadas implica, tiene varias patas, la reestructura de las Fuerzas Armadas. Esto es interesante porque las Fuerzas Armadas brasileñas tenían su hipótesis de conflicto en Argentina, ¿verdad? Y esto es una herencia de la colonia, porque la expansión del Imperio Portugués y de la Corona Española colisionaba justo sobre el Río de la Plata, lo que hoy es Uruguay. Entonces, las Fuerzas Armadas históricamente estuvieron mirando hacia la Cuenca del Plata como punto geoestratégico fundamental y la principal base aérea se llama Santa María y está cerca de la frontera con Uruguay y de la frontera de Triple Alianza con Argentina y Paraguay. Y lo que se produce es una reorganización de las Fuerzas Armadas con fuerte presencia de nuevos destacamentos en la Amazonía y en las fronteras con Colombia, Perú, sea la protección del país. Esto es un cambio estratégico importante. En la Estrategia Nacional de Defensa no se menciona, pero se dice puede haber una potencia extra-regional que intente apropiarse de la Amazonía. Entonces, para eso hay que estar preparados para defenderla. Y también se desarrolló a nivel industrial nuevo armamento para el ejército, ¿verdad? Carros de combate que se hacen con Alemania, transporte de tropas blindadas que se hace blindado guaraní, que se hace en Brasil por una empresa italiana, Iveco. En fin, hay un desarrollo no solo logístico, sino también de distribución del personal en el territorio. Hay un importantísimo desarrollo de la marina. Brasil optó por, en el plan por lo menos está la idea de construir aproximadamente creo que son seis submarinos nucleares y unos 18 submarinos convencionales. Brasil ha construido ya bajo el neoliberalismo cuatro submarinos convencionales en Brasil con Alemania. de nombre, bueno, es una camada que es fruto de un acuerdo con Alemania y ahora se propone dominar la tecnología nuclear para ser submarinos y el ciclo completo de la tecnología nuclear, aunque Brasil ha firmado el Tratado de No Proliferación, lo firmó Fernando Enrique con la oposición de los militares y está en condiciones de dominar la tecnología nuclear, aunque no construya arma nuclear. Hay que decir que hasta ahora los países, los cinco países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen capacidad de fabricar submarinos nucleares y recientemente la India también incorporó su primer submarino nuclear de fabricación propia. Antes tenía, pero eran vendidos o prestados por la Unión Soviética y luego Rusia. Brasil está en un proceso de fabricación de sus primeros submarinos convencionales en una nueva base importante que se llama Itaguaí, cerca de Río de Janeiro, bueno, cerca relativamente, y está construyendo, están las primeras fases de la construcción del primer submarino nuclear que para la Marina y para las Fuerzas Armadas brasileñas es muy importante porque le aseguraría la posibilidad de defender el petróleo offshore. también hay un proceso de modernización, bueno, también hay construcción de barcos propios de guerra, compra de barcos. No han optado por ahora, aunque están en cartera, la construcción de portaaviones porque se considera que es un armamento muy caro, yo creo que con razón, y de difícil mantenimiento, de hecho de los 11 portaaviones que tiene Estados Unidos funcionando hay 5, los otros tienen que entrar a reparaciones, a mantenimiento y es muy costoso sostenerlos, aparte de que es caro hacerlos. Se ha optado por los submarinos como disuasión. Y la Fuerza Aérea también está en un proceso de modernización, se acaba de, se acaba hace dos años, de darle la licitación a una empresa sueca, Saab, se buscó rehuir la dependencia de empresas europeas, aliadas con Estados Unidos y de Boeing, y también de las empresas rusas, y se buscó el desarrollo de un, se está haciendo el desarrollo de un casa de quinta generación, yo lo digo así, pero esto es muy importante, pocas naciones pueden desarrollar un casa de quinta generación como en el mundo. Y bueno, se está en ese proceso, se está haciendo un carguero militar que va a sustituir al famoso Hércules C-130, que lo está construyendo en Brades, ya está hecho. O sea, hay un proceso de fortalecimiento del polo tecnológico y de la industria militar, sobre todo en la zona paulista, donde está asentada la industria militar, importante, con presencia de empresas también norteamericanas, rusas y de otras francesas, hay un acuerdo militar importante con Brasil, con Francia, que es el que permite la construcción de submarinos con transferencia de tecnología, esto es muy importante. O sea, Brasil tiene condiciones de tener unas fuerzas armadas con tecnología propia, o sea, autónomas. Y finalmente también hubo un crecimiento importante de la industria, de la banca en Brasil, de la construcción, de las empresas constructoras, como mencioné anteriormente. Y este proyecto de Brasil hacia el mundo, con planes sectoriales muy importantes, no es el caso, pero hay planes de desarrollo cibernético, ¿verdad?, de la industria aeroespacial, etc. Llega un momento en 2013 en que empieza a atrancarse, por razones políticas, como veremos ahora. Yo diría, puedo estar equivocado, que el proyecto inicialmente diseñado, entre el primer y el segundo gobierno de Lula, hoy está atascado. Y está atascado básicamente por razones políticas. Quiero decir, la integración regional está frenada, ¿verdad? O sea, la integración regional podría incluso decirse que está retrocediendo. La UNASUR, la CELAP, están, no digo hibernando, pero en una situación compleja, ¿verdad? Porque hoy en día la correlación de fuerzas en la región ha cambiado. Estados Unidos ha creado el TPP y ha impulsado la Alianza del Pacífico. Después, a la tarde, Jalife va a hablar de esto. Y es una cuña muy fuerte en la región en base a aliar a los países que no tienen industria, que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, que son exportadores de bienes primarios, etc. Que son Chile, Perú, Colombia y México. Creo que se me olvida uno, pero bueno. Y me interesaría destacar las razones por las cuales este proyecto estratégico, yo creo que hoy está cuestionado por la vía de los hechos. No es que fuera malo, pero está cuestionado por la vía de los hechos. Entonces, voy a repetir algunos de los ítems que toqué y ver un poquito qué es lo que tuvo problemas. Bueno, a nivel de integración regional, hubo muchas obras, pero poca integración. Si tuviera que sintetizarlo en una frase. Como dije, las obras son cuantiosas y numerosas, pero la integración regional no puede consistir solo en obras. Si uno mira uno de los modelos de integración regional, que es la Unión Europea, puede observar que el comercio intrazona es el grueso del comercio de cada uno de los países de la Unión Europea. ¿Verdad? O sea, Alemania, España, Francia exportan una parte importantísima, a veces mayoritaria, de sus exportaciones, a otros países de la Eurozona o a la Eurozona en su conjunto. Entonces, eso es un comercio hacia adentro. El comercio intrazona en América Latina es muy bajo. ¿Verdad? Es bajísimo. El único acuerdo que hubo de cierta complementación productiva fue entre Argentina y Brasil, sobre todo en algunas áreas como la industria automovilística, que Argentina fabrica autopartes, que exporta a la industria automotriz brasileña, etc. ¿Verdad? Ha habido una suerte de complementación en esa área. Pero aquí la integración, a mi modo de ver, choca con una barrera fundamental. Nosotros no podemos integrarnos si exportamos los mismos productos a los mismos mercados. Los cuatro países que crearon el Mercosur, Uruguay, Argentina, Brasil, y Paraguay, son grandes exportadores de soja a China. Y compiten por el mismo mercado. Entonces, ahí no puede haber integración. ¿Me explico? Tiene que haber diversificación productiva y complementación productiva. En eso estamos en un tremendo déficit y es uno de los puntos flacos de la integración, de los proyectos de integración. Y yo creo que esto tiene que ver fuertemente con la persistencia y profundización del modelo extractivo en toda la región. Y con la reprimarización de economías. ¿Verdad? La economía brasileña, que era una economía con fuertes exportaciones industriales, se ha reprimarizado. Hay todo un debate en Brasil sobre si se ha reprimarizado o no, pero los datos apuntan a que sí. Y me parece que esto es un elemento que es un aprendizaje. ¿Verdad? Exporta soja y exporta carne. Y eso no es elemento de integración. Por supuesto que también hay exportaciones industriales, sobre todo de Brasil, de Argentina. Hasta de Uruguay hay exportaciones industriales. Pero todavía eso no alcanza a ser una masa crítica que impulse sólidamente el comercio intrazona. E insisto, las complementariedades, las cadenas productivas biotrinacionales. En esto han quedado los proyectos que había, que eran interesantes, de complementación productiva en la frontera entre Venezuela y Brasil. Y otros proyectos han quedado muchos en el papel. Bueno, han quedado muchas cosas en el papel. Como el Banco del Sur, que no termina de levantar vuelo. A mi modo de ver está también trabado. Y proyectos de integración energética. Ustedes se acuerdan de aquel proyecto del gasoducto del Sur, que iba a traer gas venezolano a los países del Sur. Bueno, eso también quedó bastante en el aire. Entonces, aquí hay un problema que tiene que ver con el diseño de la integración y la práctica de la integración que no coinciden, que hacen ruido. En segundo lugar, esto es más de carácter político y creo que es uno de los nudos de los problemas que tenemos. La conclusión del punto anterior es que el modelo extractivo es un torpedo contra la integración. Si nos mantenemos en el modelo extractivo, olvidémonos de integración. Si Colombia exporta 80% petróleo y minerales, no sé con quién se va a integrar. No hay integración posible. El segundo punto que quería decir, que es más político, es lo que yo diría falta de firmeza estratégica. Y esto es un punto fuerte. A ver. Afecta a la integración y afecta a la geopolítica. En Europa, en el periodo de décadas que se construyó la Unión Europea, se han sucedido en los diversos países, y no en todos, gobiernos socialdemócratas, gobiernos conservadores, gobiernos socialistas. En algunos países, como Francia, hubo durante un año un gobierno socialista con ministros comunistas, gobierno de alianza, gobiernos muy neoliberales, como el de Berlusconi. Pero esta sucesión de diferentes colores de gobiernos al frente del país no puso nunca en cuestión la unidad europea. Y eso es lo que yo le llamo la política de Estado. La integración europea fue política de Estado. Ciertamente, muy impulsada por Alemania y muy a favor de Alemania. Pero una política es una política de Estado cuando cambian los colores del gobierno, pero esa política sigue. Tanto en el terreno internacional como en el nacional. Si yo digo, voy a hacer un proyecto de potenciación de la formación y la educación en mi país, destinando el 6, 7% del Producto Interno Bruto a la educación, en todas sus áreas, con un desarrollo de la educación tecnológica, y el próximo gobierno lo tira abajo, no es una política de Estado. Tiene que haber un acuerdo para que esas políticas trasciendan los gobiernos. Y esto no tuvimos en América Latina. Termina el ciclo Kirchner, viene Macri y está todo en cuestión. Algunas cosas, no todas, porque Macri sigue en una alianza muy fuerte con China y no puede no hacer otra cosa, porque si no tendría que meterse la soja en el bolsillo, por no decir otra cosa. Porque si no venden la soja, están en el horno, como decimos nosotros. Entonces, en algún sentido, incluso el gobierno de Macri es dependiente, incluso de la financiación de China, a obras de infraestructura importantes como la que se están haciendo a nivel hidroeléctrico y de energía nuclear. Un primer problema, falta de políticas de Estado. La segunda cuestión, esto de la debilidad estratégica, voy a poner un ejemplo. Los chinos o los rusos están siendo fuertemente agredidos por Estados Unidos, al igual que América Latina, pero sus políticas siguen y se reafirman. Entonces, por la política de Estados Unidos a raíz de Ucrania, del bloqueo, de las sanciones económicas, hay una fuerte crisis económica en Rusia. Pero al gobierno ruso no le timbla un pelo a la hora de continuar con sus políticas y de seguir desarrollando el juego estratégico y profundizarlo, como se demuestra en Siria, en su triunfo en el caso de Ucrania, acaba de renunciar el presidente Yatsenyuk, con su alianza con China, con su política hacia Irán. Y yo no pienso que Putin sea Lenin, de paso lo digo porque hay compañeros que piensan que Putin es el nuevo revolucionario del mundo. No, Putin es el jefe de una potencia capitalista, expansionista, Rusia no es la alternativa socialista, Rusia, China tampoco. Lo que estoy queriendo decir es que pese a la agresión de Estados Unidos, no tiemblan, reafirman su posicionamiento estratégico. En el caso de China pasa lo mismo. El proyecto de Estados Unidos de aislar a China en alianza con Japón, con Vietnam, con los compañeros vietnamitas, con Australia, etc., y cercar a China de bases militares, es respondido con una firmeza tremenda con China que establece una alianza estratégica con Rusia, que construye estas famosas islas que a los yanquis los tienen furiosos en el mar del sur de China, y hacen un despliegue político, militar, diplomático impresionante. Entonces, ¿qué es esta debilidad estratégica? Bueno, tiene que ver con el punto anterior. No han cuajado políticas de Estado, no ha cuajado un combate fuerte y sólido a las derechas, quiero aclarar que Putin, para firmarse donde está, tuvo que pelear duramente con un sector de la oligarquía, que son los viejos compañeros que dirigían fábricas y que ahora son los dueños, y tuvo que derrotar a un sector de la propia clase política rusa, para imponer su política. Yo no soy admirador de Putin, para nada, no se vayan a creer. De Lenin sí, pero de Putin no. De vez en cuando. Ya que estoy con esto, voy a hacer una afirmación. Yo creo que un mundo multipolar es bueno. Pero ¿para qué es bueno? Si tú eres trabajador y estás peleando con tu sindicato, con tus compañeros campesinos o indígenas, si hay un solo patrón que lo domina todo, es mucho más difícil ganarlo. Si hay tres o cuatro patrones empresarios que se pelean entre ellos, ahí tenemos una brecha para avanzar. Pero no más que eso es la multipolaridad. Está bueno para los pueblos que haya una pelea entre Rusia, China, India, con los yanquis y con los ingleses, y con la Unión Europea, porque nos abre brechas a los pueblos. Pero no nos creamos que la emancipación va a venir de Putin o de Xi Jinping o del Partido Comunista Chino, que de comunista no tiene nada, de chino sí tiene mucho. Entonces me parece que en este terreno hay que avanzar un poquito más. ¿Qué ha pasado? La crisis del 2008 fue un cambio importante en la política nacional e internacional de Estados Unidos. A partir de la crisis del 2008, Estados Unidos se traza una estrategia que es la primera, bloquear a la Unión Europea. La Unión Europea estaba estableciendo una alianza muy sólida con Rusia, sobre todo con Alemania. El empresariado alemán tiene muchas inversiones y una alianza muy fuerte con Rusia y Europa es dependiente del gas ruso. Si le cortan el grifo se mueren de frío y hace frío en Europa. Entonces la primera fue tirar abajo el euro, el ataque al euro. Eso lo planeó Soros, toda Goldman Sachs, incluso un almuerzo de magnates donde se decide atacar el euro. Y vaya si fue duro el ataque al euro y crearon toda esta crisis en la Unión Europea, en varios países, no solo en Grecia y España, sino en Portugal, en Malta, en varios lugares, inutilizando a la Unión Europea desde el punto de vista de su autonomía estratégica que la estaba adquiriendo y subordinándola más aún a Estados Unidos. Esto fue un primer paso. Otros pasos que se dieron fue el ataque directo a Rusia, provocando un golpe de Estado en Ucrania y buscando hacer de Ucrania una punta de lanza militar contra Rusia. La respuesta rusa fue muy dura, dividieron Ucrania en todo lo que es la República del Donbass, que son los oblas, los departamentos fronterizos con Rusia, y Crimea, que históricamente fue rusa. Y reaccionaron muy fuertemente. Y después, cooptando la primavera árabe, destruyendo Libia, provocando un golpe de Estado en Egipto, la guerra en Siria, etc. La reacción fue muy fuerte. Y más cosas que no tengo tiempo de relatar. Y hacia China también. Entonces, Estados Unidos se reposiciona en el mundo con una política monetaria muy agresiva, con este cuantitativo easing, o sea, imprimiendo billetes. O sea, la cantidad de dólar que imprimieron implicaría que el dólar debería estar a 300 pesos, sin embargo, está a 3.000. ¿Verdad? Si la oferta y la demanda funcionaran realmente, no funciona, funciona el monopolio de los bancos en el control de la moneda. Entonces, la ofensiva de Estados Unidos y del capital financiero en América Latina es muy potente. En la situación actual de Brasil pesa esto. Y a mi modo de ver también pesan dos cosas más, por lo menos. Una, el proyecto de integración de los pobres a través del consumo tuvo sus límites. ¿Cómo se integró a los pobres? No con más derechos. Bolsa Familia no es una ley siquiera, es un decreto. Y Bolsa Familia no institucionaliza derechos universales, sino es ayudas. Es un programa de focalizado, amplio pero focalizado, de ayudas. Entonces, esta integración a través del consumo generó una enorme dependencia de los sectores populares hacia la banca. Aproximadamente la mitad de los ingresos de la población brasileña están empeñados en la banca. La banca tuvo más ganancias con Lula que con Fernando Henrique. Y no es casualidad que hoy en día la banca no sea el mayor promotor de la destitución de Dilma, sino la industria. Entonces, la integración a través del consumo tiene sus problemas. Cuando el ciclo económico es de alza, se pueden pagar los préstamos. Pero cuando el ciclo económico baja, cuando cae el empleo, cuando cae el salario real, cuando aumentan las tasas de interés, se crea un cuello de botella. Entonces, la integración a través del consumo tiene este problema económico. Y tiene un problema político gravísimo, que ya lo estudió hace 40 años Pier Paolo Pasolini, comunista, excomunista. ¿Lo echaron o se fue? Lo echaron, ¿no? Como debe ser. Que decía que el consumo... ¿No lo echaron? ¿Se fue? No, se quedó. ¿Eh? Él se alejó de sus amigos del Comité Central. Ajá. Pero ahí siguió. ¿Pero siguió con el carnet? No sé. Porque el carnet es importante. Bueno, pero más allá de esto, Pasolini escribió cosas muy importantes sobre la cultura popular y cómo el consumismo aplana la cultura popular, la destruye y genera conformismo y conservadurismo. Esta oleada conservadora que tenemos en América Latina, o sea, he hablado de la política de Estados Unidos primero, ¿no? Como debe ser, pero no puede desgajarse... Ya me pasé del tiempo. Siga. Ah, me sobra. No me importa. No puede comprenderse la oleada de conservadurismo popular, y aquí voy a hacer una crítica después, sin comprender que el consumismo genera comportamientos conservadores. Lo que quiero criticar es una idea muy extendida por algunos compañeros de que el conservadurismo es promovido por los grandes medios. Yo trabajo en un pequeño medio cooperativo Brecha, fundado por Galeano y Benedetti. Ganamos muy poquito, pero seguimos después de 25, de 30 años. Los medios hacen su papel, pero pensar que los medios determinan el comportamiento de la población es no solo un error, sino una posición elitista. Porque esos intelectuales leen los medios, pero ellos no, que denuncian esto, pero ellos no son influidos por los medios. Yo leo La Nación, porque soy un intelectual universitario, Folia de Sao Paulo, El Tiempo, en Colombia, o escucho las cadenas de televisión, y sí, me influyen. El obrero, el pobre, escucha eso y es influido, pero el intelectual no. ¿Cómo se come eso? ¿Por qué le atribuimos a los medios la capacidad de moldear conductas, pero de un sector de la población, de ellos no? Es una actitud intelectualista, elitista, y que no va al fondo del problema. Yo tengo la certeza y la convicción, soy periodista, de que los medios influyen, sin ninguna duda. Pero lo que más influye, en este caso, en el conservadurismo, es el consumismo. Entonces, hay que comprender en qué influyen los medios, porque hay países... ¿Dónde está Enciso? Ahí. En la Unión Soviética había un monopolio de la información, no había medios que manipularan, y la población era profundamente conservadora, ¿o no? No, vaya si era conservadora. Y no me voy a meter con Cuba, pero pensar eso es... No es totalmente equivocado, influye en los medios, me reafirmo, pero no es lo que determina el comportamiento de la gente. Pero la propaganda en los medios sobre el consumo, sí. Sí, pero a ti nadie te obliga a consumir. Tú consumes porque quieres. Sí, puedes. ¿Eh? Tú consumes porque puedes. Porque puedes. Y cuando no puedes, está en la guerra. Progresistas, los gobiernos progresistas, y tengo ahí los discursos de Cristina Fernández, impulsaron el consumismo. Hacemos un feriado largo para que se vayan de vacaciones y gasten. Y en Brasil les damos la posibilidad de comprar autos en 60 cuotas. Eso favorece a la banca, para que compren autos. Queremos que compren cargos. En Brasil, 9% anual crecía en los primeros años la venta de coches. Eso es un desastre desde el punto de vista de la emancipación, y del socialismo. La industria automotriz hay que eliminarla. En un país socialista, la industria automotriz tiene que ser algo marginal. ¿Verdad? Y básicamente tienen que construirse vehículos de transporte colectivo. Ahora, esto es como lo del extractivismo. Fomentaron el consumismo. Y esto es un error político grave, porque el consumismo lleva a abrevar en el conservadurismo. Y por supuesto, también el consumismo favorece a esos grandes medios, que se benefician de la publicidad. ¿Verdad? Bueno. Otro aspecto que influye de modo importante en la crisis de los gobiernos progresistas es la corrupción. Algo está pasando entre los progresistas para que la corrupción sea importante en Chile, donde la cuñada de Michelle Bachelet consiguió beneficios por ser la esposa de su hijo. En Venezuela, es muy gracioso lo de Venezuela. Hasta el día 6 de diciembre, yo leo a Porrea, y casi no se hablaba de corrupción. Algunos medios locos, como Dennis, hablaban de corrupción. Pero al día siguiente todo el mundo empezó a hablar de corrupción. Y hoy es uno de los temas centrales. La corrupción es importantísima en Venezuela, en Brasil. Hay que decir que en Brasil no solo es corrupto del Cidio Suárez, que fue un importante dirigente del PT, el hombre de confianza en la Cámara, aunque venga de la derecha, José Dirceu y tantos otros, los tesoreros del PT, Genoino. En todos los partidos hay corrupción, en todos. Lo que no debería haber corrupción es en un partido de izquierda, que porque los demás sean corruptos no tengo por qué serlo yo. Y es cierto que la justicia, que investiga, todo el mundo dice, de forma correcta la operación está lavallato, lavado rápido, pero lo utiliza políticamente contra el PT, básicamente. O sea, que ahí hay un direccionamiento. Pero la corrupción es un elemento de deslegitimación de los gobiernos progresistas. Yo conozco bastante en detalle la situación de Argentina y conozco una agrupación que se creó desde arriba, que se llama La Cámpora, que eran famosos sus militantes porque tenían Blackberry, que era como en vez del carnet te daban un Blackberry, que se construyó con dinero del Estado. Y hoy La Cámpora está abismada porque esos dineros no están. Entonces, acá hay un problema, un problema grave. Y los dos últimos puntos, para que no se me pase el tiempo, tienen que ver con que las izquierdas y los progresistas se han integrado a las élites, ya son parte de las élites, no son igual a las viejas élites, pero ya están incorporados a las élites por sus formas de vida, por su nivel de vida, por cómo viven, por cómo viajan. Quizá la única excepción sea Mujica. No, divino no es. Yo fui compañero de él y lo conozco. Entre otras cosas, no es divino porque dijo hay que hacerle un monumento a la soja y promovió la soja. Y ahora no se hace responsable de la contaminación que tienen todos los ríos de Uruguay. No, divino no es. Es un tipo distinto a otro. Dijo que era tuerto Kirchner. ¿Eh? Dijo que Kirchner era un tuerto. Sí, dijo muchas más cosas que no las puedo repetir acá. Hay una integración a las élites y, por otro lado, como gestores, ¿verdad? La burguesía está dividida en dos partes. Hay los propietarios de los medios de producción y de cambio y los gestores, que son en gran medida los gobiernos progresistas. Y, por último, la cooptación y debilitamiento, y para esto se han hecho doctorados, ¿verdad?, de los movimientos sociales. Esto es un proceso que no solo lo hacen los progresistas. Los gobiernos de Uribe fueron maestros en clonar movimientos y en crear movimientos igualitos a los otros, en el Cauca, por ejemplo, pero creados desde arriba, ¿verdad? O sea, es una política del Banco Mundial, vamos a entenderlo, ¿verdad? Y de Soros y de ese sector. Pero en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, hubo y hay una actitud específica para debilitar a los movimientos sociales. Entonces, hoy nos encontramos con que entra el ciclo conservador, con que la población es muy conservadora, con que la población quiere cambiar, y quien capitaliza eso es la derecha. Y los movimientos están muy debilitados. Hay capacidad de movilización. Lula, Cristina, movilizan gente. Pero es movilizar y movimientos, como ustedes saben, son dos cosas diferentes. Movilizar moviliza Uribe también. Movilizar se puede movilizar. Para eso están los medios y las campañas. Se puede sacar gente a la calle. Pero movimiento es otra cosa. Movimiento social. Entonces, este conjunto de hechos nos llevan a una situación muy compleja en la cual coexisten la ofensiva del imperio, los límites de la integración a través del consumo, la falta de firmeza estratégica de los gobiernos, la deslegitimación por la corrupción, los problemas de la integración regional, la integración de la izquierda a las élites y la debilidad de los movimientos. Y ahí se crece la derecha. Para terminar, quiero decir, volver al principio. Creo que vivimos un periodo muy similar al de las guerras de independencia. En donde en algunos momentos ganaron los godos y en otros los criollos. Finalmente se impusieron los criollos y los godos quebraron. Pero, ¿qué pasó cuando ganaron los criollos? Los de abajo siguieron igual. Entonces, no nos confundamos. No hay dos actores. Hay tres actores. Están los conservadores, están los progresistas y están los pueblos organizados. Y la lección histórica que creo yo que tenemos que aprender es que, aunque hagas alianzas en algún momento, no podemos permitir que los errores del pasado se repitan. Que se estabilice una situación dentro de 20, 30 años con hegemonía china, con una situación de gobiernos mejores en América Latina, no conservadores, y que los de abajo sigan igual. Tenemos que tener proyectos propios y no subordinarnos a el espacio progresista. Aunque hagas alianzas tácticas. Creo que el gran problema hoy no son los gobiernos progresistas. El gran problema hoy es el campo popular que se ha dejado, que estamos débiles, que nuestros proyectos propios están atravesados de progresismo y sobre todo de desarrollismo, atravesados de posibilismo, desorganizados. Yo creo que si no revitalizamos los movimientos populares y creamos nuevos, vamos a tener al cabo de un periodo histórico que estamos en el medio de él, no se está cerrando, están bien abiertos y están pasando todos los días cosas bien interesantes. Si no nos fortalecemos, vamos a terminar un periodo en el cual se abrieron ventanas, pero se cerraron y vamos a seguir en el sótano como los últimos 200 años de repúblicas criosas. Muchas gracias. Lo siguiente. Aquí hay, como se pudo ver, personas muy afectas, por ejemplo, a Pepe Mujica y de paso, en una forma muy espontánea van diciendo lo que dijo la señora, ¿cierto? Muy divino. Bueno, esa es una forma de valorar a un ser humano que entre otras cosas eso deja pensar. La cosa es que usted hace una… me parece excelente lo que hizo, pues que llamar la atención para poner como la situación donde debe estar, porque pues en general nosotros tenemos como la idea o la tendencia a andar como en la estratosfera pues por encima de la tierra y un poco es muy duro reconocer la realidad y el principio de realidad que llamarían los psicoanalistas. La cosa es que es muy difícil en este momento tener como un norte efectivamente, como decía antes, para poder decir bueno, ¿y para dónde vamos? Porque eso sí me parece preocupante, es decir, yo lo que alcanzo a ver es que hay dificultades de parte de todo el mundo, es decir, hay confusión, hay mucha confusión, composiciones muy respetables y muy bien, muy fuertes, muy sólidas. Yo quisiera un poco como que en ese sentido regalar un poquito de ilustración. como los progresismos entran en crisis estos gobiernos de América Latina, nos pone a pensar dónde queda, digamos, la base social, la organización política, esta cultura de las movilizaciones, de la acción colectiva, y pues yo pienso concretamente en el caso de Bolivia, ¿qué cambió en la mentalidad del denominario popular a las representaciones que tienen los movimientos de abajo que eran la base social del movimiento al socialismo? que recientemente conversaba con un amigo boliviano, él decía que la base social de el MAS hoy del proyecto de Evo Morales son los ilegales, en verdad, los transportistas, los cocaleros, los mineros, los contrabandistas de chutos, los autos que traen de la frontera, y cómo se recompone entonces esta base social, este nuevo movimiento social, qué queda en esa cultura, pensaba también en el tema del racismo, cómo hoy la base, el pueblo percibe, digamos, este cambio que se ha generado, tener un gobierno presuntamente venido de los sectores populares, con alguna raíz indígena, pero pues que más allá de lo que pase con las élites, debe pasar algo en la mentalidad del pueblo. Sí, buenos días, el nombre mío es Germán Londoño, y les hablo de mi doble condición de excombatiente del M19 que negociamos con el gobierno en la época del 90 y de víctima de la violencia. Quisiera hacerle una pregunta a usted, cómo ven la paz en Colombia desde el Brasil, especialmente usted en la academia, porque aquí los colombianos estamos muy escépticos con la tal paz de Santos, que se han negociado en el mundo se han hecho con las guerrillas que han estado en zonas donde están los principales productos, las materias primas. Estamos muy prevenidos, como le digo, porque tal parece que Santos piensa negociar con las FARC y el ELN para que ellos salgan de las regiones donde hay riquezas minerales y luego entregarse a las multinacionales. Mire, en el espectador de hoy sale una noticia muy preocupante. El gobierno nacional le aprobó la licencia ambiental a una compañía petrolera a 14 kilómetros del Caño Cristales, un río magnífico que tenemos aquí en Colombia de siete colores, creo, y hay una preocupación en decir, mire, aquí las próximas guerras van a ser por las riquezas naturales. El extractivismo está haciendo gravísimos daños aquí en Colombia y las comunidades en las regiones estamos muy preocupados por esa cuestión. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Muchas gracias. Raúl, buenos días. Una pregunta, ¿qué piensas? ¿Tú bien más se queda o se va a...? Buenos días. Agradecerle a Raúl su exposición y sus datos muy importantes. te escuchaba que es muy preocupante que dentro de gobiernos progresistas, específicamente Brasil, que ya va para el cuarto periodo presidencial del PT, los de abajo sigan en las mismas situaciones. ¿Cuál es la situación hoy real de las favelas en Brasil? ...profuso, en el cual encontrar el norte no es fácil. Por eso yo hago esa referencia a las guerras de independencia, porque cuando uno tiene una niebla delante, tiene que buscar los grandes puntos de referencia, ¿dónde está el sol? ¿dónde está...? ¿Me explico? Es un momento muy caótico, muy confuso, de muchos conflictos y va a haber más. ¿Por qué la situación de Siria o de Libia o de Egipto no puede ser en el futuro la de algún país de la región? Digo, yo no digo lo que vaya a ser, pero en eso están los yanquis. ¿Verdad? Entonces, esa es una política bajo Obama. Bajo Obama. Fue Obama el que creó las guerras en el Medio Oriente. O sea, sucedió bajo su presidencia, no fue él directamente el que dijo, pero bueno, sucedió. Hay un tema estructural del capitalismo que tiene que ver con Estados Unidos si el capitán financiero anglosajón se están agarrando como pueden para no perder. Y una forma es enturbiar la pecera, ¿verdad? Y que los peces no puedan ver. Y eso nos está pasando. Entonces, cuando la pecera está muy turbia, no ves y ahí tenés que apelar a muchos sentidos y ser lo suficientemente humilde para reconocer que tus análisis son provisorios, que pueden estar equivocados, como todo lo que dije y lo repito, y que tienen que rehacerse cada poco tiempo. No es lo mismo el lunes Brasil si está o no está Dilma. Es una coyuntura distinta. Lo estratégico puede no cambiar, pero hay un permanente cambio. Yo me olvidé de decir que en Brasil la gran crisis empezó a raíz de las manifestaciones de junio de 2013, que eso sería para hacer otro seminario, pero no es culpa de, pero ahí empezó el quiebre de la situación. Vivimos un periodo muy confuso. Lo de la base social, bueno, ahí se pueden medir de dos maneras. Tú podés medir la base social organizada del MAS y podés medir el nivel de conciencia hoy de los bolivianos. Yo creo que Bolivia es un país donde hay una fuerte autoestima indígena que no se ha debilitado mucho. Y creo que aunque el pacto de unidad que fue la base del gobierno de Evo se rompió y la marcha en defensa del TIPNIC fue un elemento fundamental en su ruptura, yo creo que hay una importante conciencia popular. Creo, a su vez, que están surgiendo nuevas élites en Bolivia. Los cooperativistas mineros no son cooperativas. Las cooperativas son de miles de trabajadores y un pequeño núcleo tiene el poder y ese pequeño núcleo tiene una bancada de diputados y de senadores propia y es una nueva élite. No son propietarios de los medios de producción y de cambio, formalmente es la cooperativa, pero es una nueva clase dominante sin propiedad. Aquí había que volver a análisis del viejo tipo, ¿verdad? Los que gestionan, esos que aparecían en la película El Lobo de Wall Street, ¿verdad? El Lobo de Wall Street de Scorsese. No son propietarios de los medios de producción y de cambio, pero ganan millones de dólares por mes. Entonces, la burguesía tiene esas dos características, los propietarios y los gestores. Y los gestores han crecido mucho en el mundo con la privatización de los fondos de pensiones. En la Unión Soviética o en China, los jefes del partido chino no son propietarios de los medios de producción y de cambio, pero se los puede considerar trabajadores, ¿verdad? Ahí hay los cooperativistas mineros, son un caso, los cocaleros o un sector de los cocaleros, son nuevas élites con gran poder económico. En algunos casos juegan a favor de Evo y en algunos casos no. Los cooperativistas mineros le hicieron paros al Evo, ¿no? Y le condicionaron la aprobación de una ley para apoyar la reelección. O sea, ahí hay una disputa de poder muy fuerte por estas nuevas élites. Yo creo que la paz de Santos, no lo sé, no soy colombiano, no vivo aquí, pero mi impresión es que, a ver cómo lo digo, ¿puede haber paz con extractivismo? Yo creo que el modelo extractivo es una guerra contra los pueblos. Los zapatistas dicen cuarta guerra mundial a esto. No es una guerra entre Estados, es una guerra contra los pueblos, una guerra del capital internacional y de los países del norte contra los pueblos. Entonces llega una minera a un pueblo y hace una guerra, ¿verdad? Desplaza gente, mete bombas, ¿verdad? Destruye, destruye la naturaleza, destruye la población, se apoya en paramilitares, en cada país lo hacen con modalidades distintas. Entonces, yo lo que diría es, mientras haya extractivismo salvaje como hay aquí en Colombia, no va a haber paz. Puede firmarse un acuerdo en La Habana y probablemente se firme, pero los paramilitares van a seguir trabajando para las mineras y las petroleras. Y entonces, ahí hay un problema. De paso, quisiera decir que aún bajo los gobiernos progresistas, el extractivismo ha sido igual, igual, igual que en los países con gobiernos conservadores. Yo he estado el año pasado en la Sierra de Carajás, donde está la ferrovía de la Valle de Río 12 que recorre la exportadora de mineral de hierro y la forma como vive la población en la extracción y sobre todo a lo largo de esa ferrovía que pasa un tren cada cinco minutos y tiembla todo el pueblo y atraviesa el pueblo, es una guerra. Es una guerra porque lo que importa es exportar mucho mineral de hierro para China y la población no importa. Yo no sé qué va a pasar con Dilma, creo que en todo caso va a ser una votación muy ajustada. El problema no es solo si está o no está Dilma, sino si Brasil, que es lo que yo creo, va a un aumento exponencial del conflicto interno, conflicto de clases, conflicto racial, conflicto de género. Bajo los gobiernos del PT las muertes de blancos cayeron un 24% según la presidencia y las muertes de negros crecieron casi un 40%, las muertes violentas de negros. Las de blancos cayeron y las de negros aumentaron. Eso es una guerra étnica. Los movimientos de negros hablan de genocidio del pueblo negro. Y eso es importante. Pensar qué va a pasar con eso. Y ya de paso me meto con lo de la favela. Yo he estado en Río unos días viviendo en la Maré en casa de un compañero donde los chicos de 12 años van con unos Kalashnikov y Fal que son más altos que ellos y la situación es complicada. Es complicada. El control de la favela es del tráfico. En algunas favelas es del ejército, de la policía militar, perdón. Y los niveles de violencia son altos. Son altos sobre todo donde está la policía militar y donde hay dos bandas de narcos que tienen frontera en un lugar. El lugar de frontera territorial es un lugar de conflicto. Pero la situación es bien complicada y uno siente que en las favelas, por lo menos las que yo estuve en Río, el Estado, la presencia estatal es una presencia bien problemática porque eso a través de la policía militar o de las UPPs que son unas unidades de policía pacificadora que no pacifican mucho. Pero lo importante y eso puede ser un efecto indirecto de los gobiernos o de la situación, es que la autoestima y la capacidad organizativa de la población favelada ha crecido. Desde el 2013 ha crecido. Hay una tendencia a creación de nuevas organizaciones en algunas favelas. Ocupa Alemau, por ejemplo, es un pequeño movimiento en la favela de Alemau que se ocupa Alemau como ocupa Ewa Street, son jóvenes, en general estudiantes. Hoy en día y también ahí las políticas sociales han influido, muchos jóvenes de la favela salen a estudiar a las universidades y eso tiene que haber jugado un papel en la capacidad, en el crecimiento de la capacidad organizativa del pueblo favelado. Yo tengo una gran confianza en la población negra brasileña, voy a hacer una provocación, tengo más confianza en la población negra favelada, pobre y sobre todo en las mujeres y los niños que en los sindicatos y en todas esas cosas. Pero es una provocación.